Yo nunca voy a olvidar Esta noche de mi amor que pasamos juntos Había música, movimientos La gente bailaba con alegría Había música, movimientos La gente bailaba con alegría Así Había música, movimientos La gente bailaba con alegría Había música, movimientos La gente bailaba con alegría Había música, movimientos La gente bailaba con alegría